Conociste para llenarme, conociste para llenarme, conociste tú para llenarme ¡Mándale cumbia! ¡Y otra vez! ¡Yay, yay, yay! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Y decime si te gusta! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Yay, yay, yay, yay! ¿Cómo hiciste para llenarme? ¿Cómo hiciste para llenarme, para dejar de quererme? ¿Cómo hiciste tú para llenarme? ¿Cómo hiciste para llenarme, este amor? ¿Cómo hiciste para no sentir tanto dolor? ¿Cómo hiciste tú para llenarme? Ya no mientes que te pido el desolvido de mí Me cambiaste por otra y me hiciste sufrir No me pidas que te amé Si a mi amor le fallaste Hoy me pides que te quiera después de tus traiciones Mientras aún no comprendes que mi corazón lastimado quedó Y con miedo al amor Te juro que por más que lo intenté No puedo dejar de quererte ¿Cómo hiciste para olvidarme? ¿Cómo hiciste para olvidarme? ¿Cómo hiciste para dejar de quererme? Y no encuentro la razón de tu desamor No entiendo por qué no me puedes querer ¿Cómo hiciste para olvidarme? ¿Cómo hiciste tú mi amor? Palma Vivir en nuestro país Ay, cada día nos cuesta más Y todos los que no viajamos Aquí el doble hay que laburar Procurando todos los días Para que en casa no falte el pan Día y noche nos esforzamos Porque hay gente de caballureza Pero va épico ya y aponte Si queremos plata hay que trabajar Pasan las horas llega la noche Ya se termina otro día más Luego amanece y será lo mismo Una rutina de nunca acabar Esa es la realidad La que vivimos en Paraguay Día y noche nos esforzamos Porque hay gente de caballureza Y lo que te dice el remisero Esa rutina es zapate ya Por eso Hoy de semana empieza Hay que gozarlo ya Tómate un descanso mi amigo Y ven a bailar La vida es una fiesta Hay que vivirla ya Porque un día que pasa Ya no vuelve más Y ya salió el sol Con ese alumnero Cumbia Con resaca estoy Pero laburo igual voy Esta es la cumbia El remisero ¡Ariu! Y una vez que se agache Si se agache Y una tica que se agache Hace casi una hora que estoy esperando El colectivo que me lleva hasta mi barrio Que lo que no viene ya Que será lo que está pasando Parece que esta vez Me voy a ir caminando Por fin se acerca ahora Y viene bocinando Te hago la parada Y parece que está frenando Ahora estoy más tranquilo Porque ya estoy viajando Me encuentro asiento vacío Y me sigo planeando El colectivo que me lleva a mi barrio Tiene los asientos rotos Por eso viajó parado Parece que no va a llegar Esto me tiene preocupado Mucho será apurarte más No ves que estoy retrasado Mucho será apurarte más Hay marcha por todos lados Música La cachorra Estoy harta mi amor De cada mentira De cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente Con ella amaneces Cuentos bellos recuerdos Los tiraste por las escaleras Y tras varios tequiles La nube se va Pero el sol no regresa Tú me matas Tú me matas mi amor Yo jamás te daría una traición Ven mi nena Hablemos y arreglemos La conversión Ya no puedo mi amor Ya no puedo creerte Mucho menos quererte Ya no soy la misma de siempre Estoy harta mi amor De cada mentira De cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente Con ella amaneces Nuestros bellos recuerdos Los tiraste por las escaleras Y tras varios tequiles Las nubes se van Pero el sol no regresa Tú me matas mi amor Yo jamás te daría una traición Ven mi nena Hablemos y arreglemos La conversión Ya no puedo mi amor Ya no puedo creerte Mucho menos quererte Ya no soy la misma de siempre Estoy harta mi amor De cada mentira De cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente Con ella amaneces Nuestros bellos recuerdos Los tiraste por las escaleras Y tras varios tequiles Las nubes se van Pero el sol no regresa La cachorra La cachorra Ya yo me canse de esperar Ya yo me canse de esperar A que llegue la noche Para poderte ver Y que tú recuerdes mi nombre Ya yo me canse de esperar Para que puedas darme El lugar que me corresponde Y que todos sepan mi nombre Ya yo me canse de esperar Ya no más Para que llorar Para que seguir Si no dejarás La vida que llevas La que te espera Esta noche en casa No llega Ya no más Para que llorar Para que seguir Si no dejarás La vida que llevas La que te espera Esta noche en casa No llega La que te espera La que te espera La que te espera La que te espera Ay, se espera Mi amor Adiós, bye, bye Se espera y de vos Adiós, se fuera y se fuera y de tu amor Y adiós, bye, bye, feliz de que mi amor Ya sé lo que haces, cuando estás allá Te va a laburar, ni una plaza, ni una botontera Llore, llore Coño, mi amor, manda pa' el ñoño Que si no regresas, como pago yo la canta Como pago la libertad ¡Eso que cumbia! ¡De jamás! ¡Ey! ¡De ti llevo esa voz! ¡Alegría! ¡Como! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Incomapo! ¡Esa nena se mueve como ninguna! ¡A toda la tribuna! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Hay que ver su bomba con la luna! ¡A aguantar cuando guarda la aceituna! ¡Va a matar a toda la tribuna! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Esa nena se mueve como ninguna! ¡Se la alomenea para toda la tribuna! ¡Eh! ¡Va a la alomenea saboreando una aceituna! ¡Eh! ¡En el caño se mueve como ninguna! ¡Esa nena un día va a impartar a la tribuna! Contra ella hay que inventar una vacuna Sin parar a la hojita se acabarán las azoturas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando borde la aceituna Pa' matar a toda la tribuna Si que es un meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando borde la aceituna Pa' matar a toda la tribuna Si que es un meneo si le dan otra aceituna ¡Como! ¡Cosalo! Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando borde la aceituna Pa' matar a toda la tribuna Si que es un meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando borde la aceituna Pa' matar a toda la tribuna Si que es un meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y a aguantar cuando guarda la aceituna Va a matar a todas las tribunas Así que es un pendejo si le da notas Te lo dije, a gustar o nada Dejen de amarte, te saquen de mi mente Te costó bastante pero siempre lo toqué Te quedas con él y sin mi amor Estoy contigo otra vez y es por el pasión Te comprenderás el gritante que te besa y no te besa igual Te comprenderás que tu sueño no es poder de mí Si te cambia, que con quien te estás Que a mi amor ya lo matas y ni cuenta te das Hábele escuchar, si yo vuelvo a estar contigo Es tu placer y no vas Yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te besa y no te besa igual Te comprenderás que no soy el mismo Yo de ti me hiciste cambiar En Buenos Aires, Pato Campo, gracias ¡Gracias! 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 Y no me gustó, yo estaba en la cocina Me abrazo por las patas Y me pico al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Enseñó un cigarro y mi pelo en los ojos Abroche su camisa, se unió de piernas Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Y ya no, yo no sé, no sé, mi amor Y ya no, yo no sé, no sé, mi amor ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú, quién eres tú para reírte de mí Dime quién eres tú ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! ¡Orientí que mi vida! ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? ¡Feliz! 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 Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios bendí Y tengo miedo de perder Quisiste sufrir de más Al mirarte te loco Por eso Dios bendí De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirar tu cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero oírte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo te dije de este amor Pero igual te amo Amo el amor ¿Se sigue a más? Amigo Alberto Gauto Gracias DJ Dero Fue imposible tratar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te hice ¿Cuánto tiempo pasó de aquel día Que te fuiste? Aquí se fue Que las despedidas Son muy triste Y me imaginé Cuando se llevaron su viaje Aquellas ilusiones Que de niño nos juramos Todo tu sentimiento Lo guardé De tu culpa Y si te puso la ley Me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Chorando niños Pa' ya no le supe Desde entonces no supe Yo te regreso a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Te marcharé Con los ojos aguados Que le pregunté a la luna Me dio la espalda Intentó contarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amas Igual la abuela Por otro rumbo Vete a enseñar El mundo es tuyo Y si ya no puede Volar conmigo Aunque mi sueño Se irá contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mi sueño Se irá contigo Sinvergüenza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más pobarde aquí Si te vieran Si te vieran Como lloraste rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí Vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Esa fama de acorrante Que te hiciste Por ahí Se te terminó Aquel día Que otro hombre Conocí Infeliz Ya cualquiera Te señala Cuando dicen Ahí va el gil Es tiempo Que te des cuenta Pero la vida Es así De mí Mucho te reíste Y el otro lado De la que le dan paz Que le canse en paz Y las manos bien arriba Haciendo pal 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 Un Dos Tres Pa 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 Oye Cucu Papa Se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucu Papa Se fue Prende la luz Y apague el tiempo Rofi Revix Volumen Uno Fix Esta canción De amor Va para mi papá Se escapó Al viento Vamos a ver Vamos a ver el amor Nos dejó solitos Esta canción de amor Mi amor, va para mi mamá, que aguantó todito, le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá, lloraba en silencio, lloraba en las noches, y con agua en sol, por las mañanas Oye, Kuku, papá, se fue, prende la luz, tengo miedo Oye, Kuku, papá, se fue, prende la luz, y apague el miedo Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro DJ Star Esta toita, sea caso de tus mentiras, sea juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, para que me mandas flores, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro Con las palmas arriba, dale, con las palmas arriba, dale, que te mire esa escucha Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien Con este payaso que tienes, tratando de querer Me confieso que no te hace el amor más de nada Ni debes saber besarte donde voy, ya sabes Me contó que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis huevos al apagar las luces queriéndote encontrar Me contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor, con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo era ser el amor, que no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver, a estar aquí conmigo Y a sentirte mujer, y a sentirte mujer Oh, 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 oh No quiero olvidarte, subiendo la ruta de un pájaro herido No quiero alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me arredo en amores, sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche ya no puedo contener lo que te necesito Te juro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Te juro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Te juro cansarme, llegar la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa, no soy casada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así Y al llegar la noche ya no puedo contener lo que te necesito Y al llegar la noche ya no puedo contener lo que te necesito Te juro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Te juro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Te juro cansarme, llegar la noche apenas sin vida Y al llegar la noche ya no puedo contener lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vivieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdida Música Música Una puerta que se abre Y los amarillos de mi cuarto Menos amarillos de mi cuarto Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Música Música No sé todavía Queda tiempo Es poco, ya lo sé Pero qué importa Si mi habitación Cada día Era Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Música De aquí A la eternidad Música Trevishima DJ Si Y todas las manito bien arriba Y todas las manito bien arriba Bien arriba Bien arriba Haciendo palma Palma Haciendo palma Hasta arriba Y todas las manito bien arriba El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que me hablaste de ser lo mejor Pero hasta donde estés Nunca voy a olvidarte Te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir No te hagas las cosas ¡Pick J. Navy! Déjame, déjame Que yo te cuente a ver ¡Ay, ay, ay! Yo original como siempre Román y Miguel Ángel Para toda la gente Llévame a la estación, que espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar, que estás un salto de soledad Si así es como querés, yo me iré muy muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te vuelva a ver ¿Qué diré esos rayos? No sé que almas ya que no está mal A veces cruzas, a veces ganas y otras me ves Entonces crece una luz en la noche Buscando una razón, para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo tuve tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Estuve con otro queriendo olvidarte No es imposible de mi mente arrancarte Eres un hermoso, perfecto, buen amante Que no de un minuto con el enredarme Era obsesionante, ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire, que noche nada esté vacío Sin final, te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío, y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Y yo lo hice mío, y en él te veía Que con otro cuerpo te voy a olvidar El que tiene moto nueva De tu parque siempre suena De creer más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere separar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esta chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Ayer la vi por ahí Tomando Tomando Queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo eso a ella? Tan bella Que ahogó sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón Llorando Llorando Y aún aquí estoy yo Por sus pies Rorando Como no puedo ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer 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 Y qué le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo Por sus pies Llorando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Y qué le puedo hacer Hoy te fallé Te fui Te mixto Y nunca Valoré El calor De tu piel Me sumé La atención Como abeja La mente Te maté Tu pasión Contra Y tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Cada segundo Parece un año Con tu recuerdo Que me hace daño Y aunque yo diga Que no me duele Es fácil Si a nadie Engaño Si tú tuvieras Fue atrechorado Este calvario Es demasiado Extrañándote Tú me decora Y tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Tú Con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener No sabes No sabes Tena Cuánto yo Te he amado Quizás Así Comprenderás Mi dolor Toda la noche Entera Aquí te he amado Y no te he amado Y no te he amado Sabiendo que no te he amado Sabiendo que no te he amado Sabiendo que no te he amado Tú con él Tú con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Cada segundo Parece un año Con tu recuerdo Que me hace daño Y aunque yo diga Que no me duele Es fácil Si a nadie Engaño Si tú supieras Cuánto he llorado Este calvario Es demasiado Extraño Y tú con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener Tú con él Y yo aquí Extrañándote Como quisiera Volverte a tener No sabes Tena Cuánto yo Te he amado Quizás así Comprenderás Mi dolor Toda la noche Entera A ti Te he llamado Y no te vistes Sabiendo que no Y no te vistes 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 Palma, palma, palma Oh, sí, sí, sí Póngale DJ Música Así que me gusta verla bailar Y se baila, y se baila en la boca Así que me gusta verla bailar Y se baila, y se baila en la boca Me gusta verla bailar, me gusta verla bailar Y deja un beso en su boca, me gusta verte a bailar, me gusta verte a bailar Y deja un beso en su boca, ni se ve ni va, ni se ve ni va Y en mis ojos se lleva su corazón, ni se ve ni va, ni se ve ni va Por eso te pongo un lojito de amor Por eso te pongo un beso en su boca, me gusta verte a bailar Y deja un beso en su boca, me gusta verte a bailar, me gusta verte a bailar Y deja un beso en su boca, ni se ve ni va, ni se ve ni va Y en mis ojos se lleva su corazón, ni se ve ni va, ni se ve ni va Y en mis ojos se lleva su corazón, ni se ve ni va, ni se ve ni va Por eso te pongo un beso en su boca, me gusta verte a bailar, me gusta verte a bailar Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada Pero mi amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza, recuerdo tu sonrisa Encima de mi amor, se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy verso su boca, al más se aclaro de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca, al más se aclaro de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti ¿Sabías? ¿Qué te amo? ¡Mi vida! Sabor Acumbia ¿Quién quedó? Ángela Si no me quieres, si tú me amas No me marches y no vuelvas jamás Ya me cansaste, no es mentira Ya estoy cansada de tanto llorar Tanto yo fui una cosa más en tu vida Por amarte y tanto yo te creía Pero me he dado cuenta que en ti era todo mentira Yo fui una cosa más en tu vida Y por amarte cuando yo me creía Sabiendo que esta historia de amor Terminaría Algún día terminaría Si no me quieres, si no me amas No te marches y no vuelvas jamás Ya me cansaste, no es mentira Ya estoy cansada de tanto llorar No te moisía Gustavo ¡Súper de la toda! ¡Súper de la toda! ¡Súper de la toda! ¡Súper de la toda! Y con todo el sabor, para las bonitas, pero mentirosas Eres bonita, pero mentirosa Dejame para los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Dejame para los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y sabes que, te quiero igual, mi amor Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Para Mariano y Junior, gracias Eres bonita, pero mentirosa Dejame para los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa, mentirosa, mentirosa Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y sabes que, te quiero igual, mi amor Dices te quiero, te quiero, mi amor, dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tu no tienes, tu no tienes corazón Que, te quiero, te quiero, te quiero, por mi amor, dices te amo con otra pasión Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mienten a alguien Propongo muertes Sobre esta tierra Y se fabrican almas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todo frente al peligro sobreviviendo Triste y agrande hombres sobreviviendo 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 Uno, dos, tres, cuatro Mara Andrés y Jerry En el tercer no has recibido mi mensaje Cuando te fuiste te lancé mil advertencias No hiciste caso y ahora vengo a repetirte Lo que dijiste aquella noche con cautela Tú no pensaste que al dejarme te arriesgabas Estar conmigo por el resto de tus días Llegó la hora de buscarte y perseguirte Hasta que vuelvas conmigo junto a mí toda tu vida Caminaré para buscarte en cielo y tierra Aunque cierren las fronteras de tu alma y de tu sangre Caminaré hasta poder encontrar tu nombre No te voy a dejar libre este amor No fue una apuesta Caminaré aunque mis zapatos se me gasten Y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible Que no haber sentido amor Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Como entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando tú amas apareces tú En mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro no estar tú Vuelve te lo pido Por favor Que te espera a ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor Que te espera a ti mi corazón Me gusta Mauro, ¿no? Con todo cariño Parece que es la verdad Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir tu vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Porque cuando amas apareces tú En mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto sufro no estar tú Vuelve te lo pido Por favor Que te espera a ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor Que te espera a ti mi corazón Oh, 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 oh El sentir de nuevo tus caricias, el tener tu cuerpo para amar Otra vez, el sentir tus labios en los míos, me llena de amor, de felicidad Has vuelto mi amor, no sabes cuanto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Has vuelto mi amor, no sabes cuanto le he pedido a Dios Que regreses a mis brazos mujer, es que te amo, es que te amo Te llevo en mi piel Y ahora es, bienvenida a la mañana, tan solo yo y el cielo flama azul En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama, y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios, que duele por vos Solo esperar, la soledad, un día sin ti Es una pena, un día sin ti Busco tu voz, el teléfono me lleva a Puerto Gris, en tu contestador Ayúdame, ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios, que duele por vos Solo esperar, la soledad, un día sin ti Es una eternidad Es una Dios, que duele por vos Es una pena, un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona azul En especial Para Germán y Gaby Una vez más Para Germán y Gaby Ella y Diego ¡Ahhh! 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 En el momento que por tu amor me estoy muriendo Informarle a tu alma de mi dolor Que mi corazón me está sufriendo La vida de vidas con tus besos Júrame por favor Tu cuerpo divino Se parece un río De tu amor Tu cabello largo Para la piel de besos Júrame por favor Aleja, dulce que es la miel más pura Y tus ojos brillan como el sol te alumbra Te veo y me olvido que hay alguien contigo Y no soy yo Me puse a admitir Si tu viejo amigo solo eso soy Me dice el corazón que no hay más duda Que mi locura le ganó a la razón Eres tú o ninguna Entiendo que por tu amor me estoy muriendo Lo de informarle a tu alma de mi dolor Es que mi corazón Es que mi corazón me está sufriendo Agua de vida Agua de vida son tus besos Júrame por favor Música ¿Sabes qué? Ya no Música Quisiera volver Quisiera volver A que el tiempo otra vez Y poderte detener Y poderte detener Ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá El mundo caerá Sobre mi Baby Y si no me olvidas Me olvides Me olvides Te voy a querer 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 Mi luz es tanta falta No lo puedo negar Yo sé cómo dar mi vida Te podiste mochar Arreglaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso me es justo entre los ojos de Dios Te gritan como tú me pagaste con dolor Pero un día te lo descuento que sentía por ti Pensarás en mí, aunque estás lejos de aquí Ahora solo quedan aquellos dos recuerdos Y en mi corazón busquen que te quiero Sin tu amor, no sé qué vas a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre ti Y dile que mi vida solo es vida si así está Que no soporto más de esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro ahí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa y mil recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Que vuelva a decir que aún no puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva a decir que aún no puede amar Pero que vuelva a mí Que si no ya no puedo vivir Amorecidos no vale recordar Amorecidos se deben olvidar Amores nuevos muy pronto han de llegar Para regresarnos a la felicidad Desde contigo porque no estoy aquí Desde ese tiempo te fuiste tu de mí Y no lo niego, tu adiós y no doy yo Pero por suerte ya tengo un nuevo amor Que me da su cariño Que me da su pasión Que le dio a mi vida Una nueva ilusión No vale la pena llorar Amorecidos no vale la pena sufrir Amorecidos no vale la pena esperar Amorecidos no vale la pena extrañar Amorecidos no vale la pena llorar Amorecidos no vale la pena extrañar Amorecidos no vale la pena tener el corazón herido Amorecidos no vale la pena etcétera Amorecidos no vale la pena llorar Solo de pensar que un día no estarás En ese mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero amor Yo sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya, no sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti, te juro, no serías feliz Quiero que me arranques en tus sueños de amor Ya, y así sentir tu calor En ese mundo no serías feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás En ese mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que aún me amas Que aún me amas, que me extrañas O acaso te mueres por mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Que fuiste tú, que fuiste tú Que fuiste tú mi gran ameno Tentación de mis deseos Solo tú, mi cuerpo lleva tus huellas Solo tú, mi cuerpo lleva tus huellas Y tú, mi cuerpo lleva tus huellas Dicen que los hombres somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen como las mujeres Y no te puedo borrar A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Cuando estaba dispuesto a todo Me dices a todo Me dejaste hablando solo Con inmenso dolor Y las lágrimas que caían Lastimando mi amor Que eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto A mí quedé Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Y serás mía para siempre Saberé Que no lo querías Y serás mía Porque no lo querías Y serás mía O que te pare Que no lo querías